Es un gallo calentano a quien le voy a cantar Su nombre es Maximiliano, nativo de Michoacán Estos versos fui probando para su historia contar Es un hombre con agallas cuando tiene que topar Si yo he visto sus hazañas nadie me lo va a contar Sereno muy de palabra su valor es natural Mucha gente ya lo sabe de lo que ha sido capaz Creció por la estancia grande y también por el Sirian Mariana es inolvidable, es donde ha vivido más Querétaro fue testigo que se escapó de prisión De una pierna mal herido a su ranchito llegó Varios años el amigo de su libertad gozó Y arriba el ranchito de Mariana que también nace aire parientes Por segunda vez lo apresan y lo llevan al penal A quince años lo sentencian en Ruapan y Michoacán Y ha pagado su delito hoy se encuentra en libertad Es Maximiliano Arroyo, adonso por su mamá De su esposa y de sus hijos el muy orgulloso está Que no falten sus hermanos y su padre Apolina En los Estados Unidos muchas veces se ha paseado Apreciado por amigos, el respeto se ha ganado Sus hechos lo han distinguido, este gallo es enplacado Gracias por ver el video